Me han regalado esta lata tan chula de papilla de bebé. ¿Y qué hacemos con las latas? Reciclarlas. Bienvenidos, yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángela. Para empezar vamos a aplicar una capa de gesso o imprimación sobre toda la superficie de la lata. Sobre un cartón voy a marcar cuatro veces la circunferencia de la tapadera. Ya tengo recortadas mis cuatro circunferencias y ahora las voy a pegar con cola blanca. Voy a utilizar esta cola blanca que es súper buena de la marca de Comán. Vamos a pegar una circunferencia con la otra. Para dejar los bordes más pulidos voy a pegar trocitos de cinta de papel kraft o también puedes utilizar cinta de carrocero. Los pegamos en el borde y de esta manera queda mucho mejor. Ya se ha secado el gesso y ahora vamos a pintar la lata con pintura a la tiza, pintura a la chalc de color jazmín. Esta pintura en concreto es muy espesita, muy cubriente, con lo cual creo que solo vamos a tener que dar una capa. Si necesitas aplicar un par de capas pues lo haces hasta que la lata quede completamente blanca, ya que necesitamos una base blanca para hacer el decoupage. Para hacer cartapesta y endurecer un poco la tapadera del bote que vamos a hacer, voy a utilizar mascarillas recicladas. Estas las he lavado con agua y un poquito de lejía. Son mascarillas que usamos en casa pero que en vez de tirarlas a la basura, las he ido guardando y ahora las voy a utilizar en esto. En vez de utilizar papel de periódico o papel de libro, voy a utilizar estas mascarillas. Le recortamos el elástico y el alambre que trae en la parte de delante y ahora la dividimos en... Bueno, trae tres capas pues cada una de las capas me sirven para hacer cartapesta. Si tiro diez mascarillas menos a la basura, pues bueno, eso que ayuda al medio ambiente. Las corto en trocitos y ahora las pego a la tapadera con cola blanca diluida con agua. Como veis, es muy fácil. Simplemente tenemos que aplicar la cola blanca e ir forrando la tapadera con todos los trocitos de mascarilla. Y después, una vez que esté forrada por completo, la dejaremos secar. Con esta lámina que es de mi tercera colección de papel soft, veis que es muy finito, muy fácil de manejar, vamos a hacer el decoupage para esta lata. Con un pincel y un poquito de agua voy a ir recortando la lámina y separando los motivos. Para este trabajo voy a utilizar el pegamento auxiliar de Artis Décor. Colocamos el papel en su lugar y aplicamos el pegamento con un pincel ancho y plano desde el centro del dibujo hacia afuera. Pinceladas suaves, sin apretar y cargadas de pegamento. Tenemos que tener en cuenta que esta lata tiene unas rayitas, tiene una estructura con rayas, no es una superficie completamente lisa, así que tendremos que seguir con el pincel las rayitas que marcan el cuerpo de la lata, para que así quede el papel completamente pegado. Y vamos a ir pegando todos los trocitos de papel en el cuerpo de la lata, hasta decorarla por completo y después dejaremos secar el decoupage. Ya tenemos la tapa seca, se ha secado la carta pesta y he encontrado este molde que me viene súper bien para decorar la tapa. Así es que vamos a hacer una figura para pegarla sobre la tapa. Para ello voy a utilizar esta pasta de papel de acrílex. Voy a aplicarla sobre el molde y la dejaré secar. Extendemos toda la pasta con la espátula. Tenemos que dejar una capa finita, no puede ser una capa muy gruesa. Y después la dejaremos secar. Esta pasta tiene por lo menos 24 horas de secado. Así que voy a llenar todo el molde con la pasta, una capa finita y la dejaré secar en la ventana. Ya se ha secado el decoupage y ahora tengo que hacer una mezcla de pinturas, digamos café con leche con un poquito de blanco para sacar el color lo más parecido posible al que lleva el fondo de la lámina. Con esta pintura voy a ir pintando todas las zonas que han quedado en blanco sin decoupage. Con una esponjita voy haciendo que se integre con el papel. Me meto un poquito hacia el papel y así se va integrando el color de la pintura con lo que es la lámina. Y así de esta forma vamos a ir pintando la lata. Ya tenemos nuestra lata pintada. Ahora vamos a crear un efecto óxido con las pinturas de color marrón oscuro, siena tostado, azul claro y dorado. Vamos a utilizar la técnica del pincel seco. Ya sabéis que esa técnica consiste en aplicar muy poquita pintura y muy muy extendida, si es posible con un pincel de cerdas duras. Todos los productos que estoy utilizando para este trabajo son de la marca Decomand. Os dejaré el enlace a cada uno de ellos en la cajita de información del vídeo, así como el nombre concreto de cada una de las pinturas. Empezaremos con el marrón oscuro, muy poquita pintura, como veis, y muy muy sombreada, muy alargada, muy estirada. ¿Veis? Haciendo una sombra en la parte de arriba de la lata y también la haré en la parte de abajo. Voy poniendo un poquito más de pintura en algunos sitios para que se haga el efecto oxidado. Voy extendiendo la pintura y muy muy poca pintura, eso sí. En algunas zonas pongo más, pero intento extenderla lo máximo posible. También la voy mezclando con el siena natural para, digamos, aclarar en algunas zonas, que se haga el efecto más anaranjado. En otras zonas voy metiendo también azul para que el, digamos, el tono del óxido cambie y no sea siempre el mismo. Voy mezclando los tres colores. Y mezclando los tres colores me voy yendo hacia arriba. Como ves, voy tirando del siena y voy tirando del marrón hacia arriba. Y de vez en cuando voy metiendo un poquito de azul. Muy muy difuminado. De esta forma tenemos que ir cubriendo casi toda la lata para hacer este efecto. Ya tenemos la lata terminada. Fijaros el efecto antiguo, efecto oxidado. Voy a meter algún poquito más de azul. Por algunas zonas. Y a su vez también voy a empezar a meter el dorado. Un poquito de dorado también y muy difuminado. Lo voy poniendo por encima de la zona que está, digamos, oxidada. Después de un día y medio de secado, en el sol, ya está lista la pasta de papel, está seca. Fijaros que chula ha quedado. Y ahora la vamos a pegar a la tapadera con cola blanca. Extiendo muy bien la cola para que llegue a todos los rincones. Y vamos a pegar aquí el mandala. Lo centro bien para que quede justo en el centro. Y aprieto para que se quede bien pegado. Con una tijera voy a recortar el sobrante. Con pintura del mismo color marrón que hemos utilizado para el cuerpo de la lata, voy a pintar toda la tapadera. También pinto la tapadera por la parte interior. Con pintura acrílica dorada y la técnica del pincel seco, vamos a realzar el relieve. Con el pegamento block y cuerda, voy a forrar todo el borde de la tapadera. Como toque final, aplicaremos una capa de barniz para sellar todo el trabajo. Voy a utilizar el barniz satinado de Artis Decor. Y aquí tenemos nuestra lata vintage terminada. Como siempre, espero que te haya gustado el trabajo. Si es así, déjame un comentario, dale a like y no olvides compartirlo en tus redes sociales porque así me ayudas a que este canal siga creciendo. Recuerda que te dejo el enlace a todos los productos que utilizo. En este caso son de la marca de Coman en la cajita de información del vídeo. Y nada más, ya me despido. Un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos.